Con la fuerza de los mares te amaré Con la furia de los vientos te querré Con la inmensidad del cielo a boca llena juraré Que por más tiempo que pase te amaré Mira que los dos quisimos una vez Que también soñamos volvernos a ver Pero cuando tú querías yo no estaba y al revés Queda mucho entre los dos por resolver Tú y yo destinos separados Se desobra que tú y yo podemos ser Dos corazones que se van a lo más alto Que desnudos y abrazados se descubren de una vez Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre Que la suerte se les puso del revés Dos corazones, dos amantes, dos extraños Que la vida sin pensarlo le está otra oportunidad Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre Que tú y yo volvamos juntos a soñar Con la fuerza de los mares te amaré Con la furia de los vientos te querré Con la inmensidad del cielo a boca llena juraré Que por más tiempo que pase te amaré Tú y yo destinos separados Sé de sobra que aún tú y yo podemos ser Dos corazones que se van a lo más alto Que desnudos y abrazados se descubren de una vez Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre Que la suerte se les puso del revés Dos corazones, dos amantes, dos extraños Que la vida sin pensarlo les da otra oportunidad Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre Que tú y yo volvamos juntos a soñar Sí, a soñar El destino vuelve a unirlo que un camino separó Siempre supe que triunfaría el amor Los corazones que se van a lo más alto Que desnudos y abrazados se descubren de una vez Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre Que la suerte se les puso del revés Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre Que la vida les da otra oportunidad Para soñar Con la fuerza de los mares te amaré 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 Con la fuerza de los mares te amaré